...directamente desde Santa Lucía, en el barco del tercer Festival de Cordoneros y Canciones Inéditas de Santa Lucía. En Tarifa están las canciones inéditas que participan el día de hoy. Allá está el doctor José Luis García. Vamos a escuchar rápidamente la canción Soy Sabanero. Soy Sabanero de otro de los grandes compositores que participan en el festival. Náfer Hernández va a presentar su canción Encuentro Celestial. Náfer Hernández es el artista que está ahí en Tarifa para entregarle a todos ustedes. Aquí está la señal de Canal Córdoba, Encuentro Celestial. ¡Venga la verdad! Mi pueblo vuelve a llorar, otra vida se nos fue, dejando solo tristeza. Así de mi abierta ayer, debo preguntar por qué, si no va la gente buena. En cada pedazo de suelo, de mi pueblo te han querido, que vendrá para tus huellas. Y en el alma de tus hijos, ya que te tanto te quiso, siempre es la misma pena. Pero mi hermana venga a estar, apropiado el encuentro. Que nací con nuestra mamá, el hermoso de aquel reino. A mi vieja de Dios, que le fui a las de tus hijos, hasta que pudieron volar, cantando a los unidos. Hoy vuelvas a lo alto, no lo podremos hacer, yo le hago la impotencia, la vida se terminó. Hoy vuelvas a lo alto, nada podremos hacer, yo le hago la impotencia, la vida se terminó. Nos queda tu rechazo, Dios te bendiga, mujer, te explicas que lo vuelve a llorar, mi amor y amor. Hoy vuelvas a lo alto, no lo podremos hacer, yo le hago la impotencia, la vida se terminó. Nos hizo falta un año, y tiempo para entender, estas cosas de la vida. Nos retoforta saber, que allá en el cielo también, siempre será detecida. Con que el tiempo sanarán, las heridas que han quedado en la familia de ese amigo. En su herida y enamorando, pero sé que hemos faltado, sin ti no será lo mismo. Tu herida lo será, en las manos de tus hijas. Tu herida lo será, en las manos de tus espírituras, la vida se terminó.